¡Cerbeza, por favor! ¡Fuerza! ¡Retumba mi banda! ¡Mirad María! ¡Mirad María! ¡Canta! ¡Canta Anita! ¡Y con sentimiento! Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amorcito se ha marchado lejos Porque ya bastante sufro en la vida Porque mi amorcito se ha marchado lejos Y por qué sufrir Y por qué llorar Señor Cantinero ¡Fielas, por favor! María Díaz María Díaz Y la poderosa del licuador Volumen 15, sí, señor Señor Cantinero Señor Cantinero Que me está matando Quiero olvidarme En esta cantina Colocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Zapatiano, zapateando, zapateando, zapateando mi gente Colocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Zapatiano, zapateando, zapateando, mi gente Niña María Niña María Baby Mari Audio anditud y reco Sabroso A ver Veinte y dieciocho Colocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Zapatiano, zapateando, mi gente Colocando mi guitarrita En mis horas más tristes En mis horas más alegres Zapatiano, zapateando, mi gente Y en mi Ecuador ¿Cómo se baila? Zapatiano, zapateando, zapateando, zapateando Por favor, dos más ¡Viva Pijaro, muchacho! ¡Viva! Niña María Y ahora Presento La Diablada Pijaregna ¡Viva Pijaro, muchacho! Señoras y señores Con profunda fe católica Con el sentimiento urbano Que tenemos permanentemente Y con esa entrega total Que hace cada uno De los miembros de esta institución Damos la bienvenida A esta transmisión Que en directo originamos Desde San Miguelito de Pijaro Este lugar paradisiaco Donde se conjuga El trabajo permanente De nuestra querida gente Que cada año Llega a San Miguelito Para venerar la imagen De la Niña María de Jerusalén Queremos agradecer A todas y cada una de las personas E instituciones Que han hecho posible Este encuentro espiritual El día de hoy Y agradecemos A todos ustedes Que nos siguen Por esta señal De transmisión Que ha originado La banda orquesta Niña María Recuerdos inolvidables Desde fines del siglo XVII Sobre la veneración A una sagrada imagen De la Santísima Virgen Pintada en una pequeña piedra Casi cuadrada y delgada Transcurrieron varios años Cuando lo rescataron Joaquín Romarino Y su esposa Baltasar Núñez Le llevaron a su casa En San Miguelito Recuerdos 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 luego De guerras de independencia Madre Nuestra Y hoy Regocijados De ese verdadero cariño Que tenemos a la Virgen Señoras y señores Quienes integran La parte administrativa Y musical De una agrupación De mucho prestigio La banda orquesta Niña María Va a brindarles Una cernata especial A todos ustedes En la primera parte Y luego tendremos Parte del repertorio Que ha sido trascendental En 33 años De vida artística 17 volúmenes Que han grabado Y varios videos Giras nacionales Internacionales Reconocimientos Que no lo olvidamos De RTU Por ejemplo Del Gade Picharo De San Miguelito Asimismo Ellos han sido Parte principal De las grabaciones Con Margarita Luque Ceci Narváez Con Las Bandidas Gerardo Morá Rodolfo Guerrero Y grandes artistas Del país Señoras y señores Queremos agradecer El día de hoy Al señor Presidente Y en su persona A todos los miembros Del GAD Parroquial De San Miguelito A don Romelson Aguirre También A las cooperativas De ahorro y crédito Cusquihuasi Su representante En Picharo Marcelo Mazaquiza La cooperativa De ahorro y crédito A nivel nacional Ambato Quito Ibarra Riobamba En la persona De la ingeniera Cristina Santa María Gerente general Porque crédito Este día Este día Auspicia También este acontecimiento A don Wilson Gómez Que nos permite A través de internet De esta gran empresa Llegar a todos ustedes Por fibra óptica 360 estudios Queremos agradecer La excelente amplificación De los ídolos De Ambato Al barrio Al barrio San Isidro Sector del estadio A las familias Devotas Que apoyan Esta gran causa Social y artística A Rocío Tacinchana Que nos ha entregado Estas hermosas Mascarillas Y a todos ustedes Que a través de redes sociales Desde este momento Se han enlazado Y que son parte vital De este gran acontecimiento Para quien les habla Su amigo periodista Maestro Cermonias Obrido de San Bato Miguel Sanguilla García A nombre de los amigos Gracias por esa confianza A doña María Díaz Directora general Como también Al director artístico Que nos ha permitido Estar con ustedes En esta transmisión Y también gracias A la ingeniera Cristina Santa María Y al personal Ejecutivo Y administrativo De Credilla Empresa De Cooperativismo A la cual también Prestamos Nuestro contingente En relaciones públicas Hoy Recordamos Cuando se visitaba La iglesia Cuando estábamos En una romería En las vísperas Y luego En la fiesta principal Pero en casa De corazón Por la pandemia Es difícil Compartir Aquellos instantes Pero vamos a acompañar Con la primera parte De este Verdadero Encuentro De motivación Que tenemos Para ustedes Señoras y señores El telón El telón imaginario Del arte musical Se abre En este día Desde el Gran Parroquial De San Miguelito Porque el colorido Se pone de manifiesto Y hoy presentamos Con todo honor A una agrupación De prestigio Internacional Señoras y señores Con ustedes Banda Orquesta Niña María Bienvenidos Bienvenidos En la serenata Para cantar Y sentir A nuestra querida Virgen María de Jerusalén Ingresamos ya Al ámbito Musical Y de inmediato Uno de los Croners Y animadores También De la agrupación Musical El Gato Vascores Bienvenido Muchas gracias Miguelito Buenas tardes A los amigos Que están pues Ya en casita Que se llevan Su trabajo Con la familia Observamos a través De las redes sociales Muchas gracias De verdad pues Que hemos hecho Un esfuerzo Tanto de la gerencia Y también Del señor presidente Acá del barrio Pues para festejar En esta fecha Importante A nuestra madre Santísima La Virgen María El nombre lo dice Banda Orquesta Niña María Así que para ustedes Esta pequeña serenata Este pequeño homenaje En San Miguelito En sus fiestas Les cantamos La Baby Mari Orquesta Maestro Bienvenidos Desde casa La aplaudimos Virgencita Te cantamos Con reverencia Para ti Virgencita Santa Madre María Danos Tu bendición San Miguelito Te cantamos Salve 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 Señora Salve Poderosa Poderosa Salve Emperatriz Del cielo Hija Del eterno Padre Salve 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 Gran Señora Salve Salve Poderosa Madre Salve Emperatriz Del cielo Cielo Hija Hija Del eterno Padre Los hijos Se cantan Madre Nuestra Madre Venerada Oh María Padre Oh María La mía María Que rinde Este homenaje Sincero Lleno de amor Y lealtad María María La blanca Paloma María La blanca Paloma Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traer la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido a América a traer la paz Es por eso que San Miguelito Es por eso que en San Miguelito La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Al mundo ha nacido una niña hermosa La mística rosa, la flor de cajón En día de gracia, matutina estrella Eres mi abuela, ilusión de amor Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Tengo a ti, oh niña, mi espantadora Eres tú la aurora de mi ilusión Salve tierna niña, me eligió Dios Padre Para ser la madre de Dios grande ¡Oíste! Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Oh reina del cielo, oh niña María Consuelo este día, me consagro a vos Seguimos brindando este sincero homenaje Madre del cielo, la Virgen María En la voz de Raulito Bonifaz Bienvenido Raulito Inspiración de María Díaz Dice Momento de cantarte a ti Virgencita Una inspiración de nuestra directora María Díaz Y su muchacho, la Baby Mari te canta Vamos a alegrarnos en esta tarde en casita San Miguelito, te rendimos un homenaje Hay que recuerdos Para mi patrona Niña María de Jerusalén ¡Vaya! 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 Tu santa bendición Madrecita nuestra A ti te cantamos y te veneramos Tus hijos se canta Y la poderosa niña María 7 de septiembre 2020 De rodillas inclinado yo te pido Derramarme tus santas bendiciones A hogares y familias de este pueblo que vivimos tan necesitados A hogares y familias de este pueblo que vivimos tan necesitados ¡Venga! Para los devotos de nuestra Virgencita En cualquier parte del mundo La Baby Mari te canta Con sabor Ay, qué rico, vean Alegría Para nuestros soberanos La Niña María Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor Que suena la trompeta, Menzo ¡Alegría en casa! Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor ¡Ay, qué carojo! Pique, pique A los que nos miran en casita ¡Qué rico! Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor Eres la Niña María La Reina y Madre de nuestro Señor ¡Ay! En casita levantamos las palmas si pueden Nos ponemos a bailar Estamos de fiesta, San Miguelito Vamos arriba, arriba ¡Ese mamón! Queremos saludar a nuestros hermanos En Quito, en Ambato En los Estados Unidos, en España Quienes lo están mirando Cantándote Banda Orquesta Niña María Celebrante especial para nuestra bellísima La Niña María de Jerusalén Aquí San Miguelito Con todo cariño La Poderosa Banda Orquesta Niña María ¡Maesto! Recordando otra de las buenas canciones Volumen 1 Recordando la música nuestra La musiquita nacional Vamos a la fiesta de nuestra patrona La Niña María de Jerusalén Vamos a la fiesta de nuestra patrona La Niña María de Jerusalén Vamos todos a la fiesta, Raulito ¡Vamos! A ti te cantamos y te veneramos Virgencita Santa Con todo el favor A ti te cantamos y te veneramos Virgencita Santa Con todo fervor La que fue encontrada Por todos los tieres Por rezo te adoran Con perezo La que fue encontrada Por todos los tieres Por rezo te adoran Con todo perezo Bienvenidos todos a bailar y a disfrutar Bienvenidos a gozar En casita ¡Qué lindo! Miguelito Sanguña ¡Veas! ¡Ídolo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Baila aquí un poquito! ¡Baila aquí un poquito! ¡Baila aquí un poquito! ¡Baila aquí un poquito! Virgencita Bella Y bien milagrosa Es protectora De todo Ecuador Virgencita Bella Y bien milagrosa Es protectora De todo Ecuador ¡Sí! Unita más Unita más A ti te cantamos Y te veneramos Madrecita suelta Por todo el tendón A ti te cantamos Y te veneramos Madrecita suelta Con todo fervor La que fue encontrada La que fue encontrada Por todos los viernes Por eso te adoran Con todo fervor La que fue encontrada Por todos los viernes Por eso te adoran Con todo fervor Siga Siga, siga, siga bailando Así Para ti Madrecita nuestra Madrecita santa Virgen María Que ganas de fiesta Papá Estamos de fiesta Suavecito Todo más ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! Bueno, buenas tardes Queremos saludarles A quienes nos están mirando En casita Nos acompañan En esta transmisión En vivo Gracias 360 Studio Juan Capasto Maestro ¡Qué chévere! Los ídolos de Ambato Como siempre Miguelito Qué gusto saludarle La niña María Banda Orquesta Brindando la serenata A su tierra San Miguelito La tradición De una agrupación Que se mantiene En los escenarios De la patria Por este tiempo De la pandemia Ha sido imposible Sin embargo Ellos Están grabando Están permanentemente En actividad Desde su propio estudio Hoy queremos saludar Y dar la bienvenida Al señor presidente Del GAT Parroquial De San Miguelito Que nos acompaña Es su honor Tenerlo Con esta agrupación musical Organizadores del evento Muchas gracias Señor presidente Del GAT Y a todos los miembros Por las facilidades Que usted ha tenido La gentileza De brindarnos El día de hoy Y aquí estamos Desde este lugar A través De las redes sociales Transmitiendo para ustedes Con el apoyo De Cusquihuasi Como también Creti Ya Vamos a entregar Hoy premios Estamos regalones Tenemos aquí agendas Y muchas sorpresas Más Que Cristina Santa María La gerente general Nos ha enviado Con Alexandra Con José Luis Ejecutivos De la institución Que han venido Señoras y señores Luego de esta serenata Con canciones Escritas Ese pensamiento Y también Que ha sido Plasmado En una hoja Para decir Que esos versos Y el sentimiento Y el cariño Que tiene María Díaz Hacia la Virgen Ha permitido Que ella escriba Varias canciones Musicalizadas Llegamos Llegamos Hacia todos ustedes Porque tenemos También Ya en la segunda parte Con nuestros vocalistas Y este equipo Coreográfico Música alegre Música bailable Al estilo De la banda orquesta Niña María Como no recordar Los éxitos Como el swing Del trombón Que a nivel Internacional Fue un boom Un impacto Que la verdad Que llegó En venta De compactos A superar El récord Establecido Señoras y señores Seguimos Porque aquí estamos Desde San Miguelito Parroquia Del Cantón Píllero Provincia de Tuguragua Llegando Con el mensaje Ustedes De música De alegría Este ritmo Que viene A continuación La verdad Que es algo Espectacular Que presentamos Señoras y señores Con ustedes Banda orquesta Niña María Bueno Un saludo Para Credi ¿Sí o no? Ah El maestro Y aquí estamos Para seguirte Cantando Ecuador La niña María Te canta El propio tema De éxito Niña María Eso Vamos a bajar La casita Vea Raulito Se animó Se animó El Miguelito ¿No? Que dale la tienda De Credi Ya Dice Así Momento de zapatear San Miguelito Somos la niña María Ay caramba Somos la niña María Ay caramba Aunque las otras No crean Ay caramba Aunque las otras No crean Ay caramba Somos la niña María Como dijo compadre Así somos Como les que llama la banda Vea Niña María Niña María Ay caramba Que gran orgullo Tenemos Amigo estamos por ahí ¿No? Eso Desde la cuna más bonita De Rubiñáui Pícaro Para el mundo La baby Mari Te canta Zapate bonito Zapate Recuerdos ¿Qué recuerdos Raulito? ¿Recuerdos? ¡Oh sí! Bailará Marito Esta vez A la gente de Credi Ya tenemos premios Para los amigos Que nos miran en casita Esta es la alegría De mi pueblo ¡Carajo! Todos somos Villareños Ay caramba Todos somos Villareños Ay caramba Aunque un poquito Amateños Ay caramba Y otro poquito Queteños Ay caramba Somos la niña María Amateños Quiteños Macareños Mandarinas Eso No es que somos Los primeros Ay caramba No es que somos Los primeros Ay caramba Pero esos sí Los mejores Ay caramba Pero esos sí Los mejores Ay caramba Somos la niña María Eso Mande a llevarme Mande a llevar La agüita La agüita De berenjena Dele maestro Dele maestro Recorriendo La costa Sierra Y oriente ecuatoriano Con un mensaje De amor Banda Banda 100% ecuatorianos Ni un cayungo Carajo Mi bandita Dese la vuelta Vea la vueltita La vueltita Venga Lo que estamos Seguimos 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 Oiga lo que estamos En casita Vamos a levantar Las palmas Vamos a levantarnos De la máquina Si están cociendo Si están ahí Las damas de casa Ya preparando El cafecito De las cinco Vamos a pegarnos Una movidita Un bailecito Esta es la música Que se pone La niña María Cuando usted quiera Señor director Vámonos 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 Volumen Y destínalo Uno, uno, uno Gato Número Cuatro Para la gente De La Tacunga Allá en La Calera San Felipe En Brazales San Buenaventura Pronto estaremos Pronto estaremos Junto a ustedes Quisiera irme Irme muy lejos Para ya nunca más Regrese Hasta corarme De una honda herida Herida Con todo el corazón No te vayas Corazón No me dejes Porque a las hojas De un árbol seco Todos lo echan Fuego a quemar Porque a las hojas De un árbol seco Todos lo echan Fuego a quemar Siendo hermano Mi propio hermano Allá en la cárcel Me voy a dejar Siendo mi hermano Mi propio hermano Allá en la cárcel Me voy a dejar Oiga compadre Cuando al árbol Le ven caído Todos quieren hacerle leña Tuquito 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 Ese Échele bonito Échele Vámonos Vaya vaya San Miguelito Ñuca chungo Ñuca chungo Segurita 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 Todos tenemos Una historia Liza historia Para contar Vaya Tenemos los mejores premios Ese cremilla Vea Sí Porque a las hojas De un árbol seco Todos lo echan Fuego a quemar Porque a las hojas De un árbol seco Todos lo echan Fuego a quemar Siendo hermano Mi propio hermano Allá en la cárcel Me voy a dejar Siendo mi hermano Mi propio hermano Allá en la cárcel Me voy a dejar Y venga Venga, venga, maestro Moviendo la cinturita Vamos y venga Meneando Se vienen las canciones En esta tarde bonita En esta tarde hermosa Queremos dedicarles Y compartirles Y compartirles La mejor música nuestra La música de nuestra tierra El Ecuador Únicamente Con la poderosa Banda Orquesta Niña María Desde San Miguelito Para todo el mundo ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Ay, sí, compadre! Se soltaron, vea Se soltaron Con esta música, sí Discúltenme Pero perdónenme ¡Échale, carajo! ¡Una agüita, no! ¡Ey, ey, 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 ey! Que mande a llevar la directora, vea Destino, 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 destino fatal Destino, destino, destino fatal Tener que partir Tener que morir Dios puso el destino Que puedo yo ser ¡Ay, ay, ay, ey, ey! Sin rumbo Solo con mi soledad Hijos de mi vida Quiero despedirme Hijos de mi vida Quiero despedirme ¡Qué triste y qué feo Tener que partir! ¡Qué triste y qué feo Tener que partir! Dios puso el destino Que puedo yo ser Dios puso el destino Que puedo hacer ¡Sí! ¡Qué lindo que se baila! ¡Se goza! ¡Sol! Recordando canciones bonitas De la ver hoy y siempre El punto de partida, gato ¿No es cierto? Para nuestros sectores El oriente ecuatoriano Allí en Aschel ¡Echmera! Vecinos y amigos Hoy lloran por mí Vecinos y amigos Hoy lloran por mí Si ya me estoy yendo Para no volver Dios puso el destino Que puedo hacer ¡Ey! Hijos de mi vida Quiero despedirme Hijos de mi vida Quiero despedirme ¡Qué triste y qué feo Tener que partir! ¡Qué triste y qué feo Tener que morir! Dios puso el destino ¿Qué puedo hacer? Dios puso el destino ¿Qué puedo hacer? ¡Ey! Es otro pón Es que rico que suena Hijito de mi vida Ahí le va Marca el pasito Marca el pasito No se canse En la carita de Dios Quito Quito bonito ¡Pum, pum, pum! ¡Que viene el bambito! ¡Bambito, bambito, bambito, bambito! ¡Suele el bambito! ¡Suele el bambito! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Mambo Sabroso Un mambo que marca ¡Pum, pum, pum! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Cintura! ¡Oye, qué bueno! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Sí, señor! ¡Ay, no, ma! Oye, qué chévere, que le estamos pasando bonito. Gracias. De verdad, pues, muy contentos de seguirles brindando y acompañándoles con la buena música que le pone la banda de orquesta, Niña María. Saludamos. Queremos enviar un saludo muy especial para la gente que está en la parte de afuera. Quieren ingresar, pero bueno, ya no hay dónde. No cabemos. Bueno, queremos indicarles que está siendo amplificado hacia la parte posterior y eso es importante porque la gente que está aquí en la feria también puede disfrutar este día de la música, gracias a esa gestión de nuestro amigo presidente Delgado Parroquial. Bueno, qué chévere. Saludos para la gente que está en la parte de afuera, en la parte de la parte posterior también. Queremos hacer el agradecimiento sincero a nuestro gran amigo, un amigo de años que tuvimos el gusto de grabar el primer disco en la vocalización, Raulito Bonifaz, y quienes hablan, pues, Ángel Vascones, del Gato Vascones, de la animación. Y qué bueno compartir, Raulito, qué sé yo, será, chuta, cuántos años será, pues ya estamos canosos. Sí. Ya estamos ya, pero gracias. Las nevadas, desgató. Las nevadas. No, pues, Miguelito todavía está apoyo. Las de Pili Surco y Pizayamboy. Sí, Doña Mari no está todavía apoyito. Está bien, está bien. No, gracias, Doña Mari, por habernos invitado. Para que nos dé la receta del tinte, digo, Doña Mari. Diga, Miguelito. Bueno, sí, las personas que en este instante ingresan a la transmisión nos mandan su mensaje de Crédit Ya. Les vamos a entregar premios a ustedes que están conectados en la transmisión. Envíenos un mensaje. Diga, estamos en la transmisión con la banda Niña María y Crédit Ya. Les anotamos y les vamos a dar premios. Solamente por ser espectadores de esta programación de transmisión en directo, vamos a regalar. Y hoy tenemos para su ahorro este chanchito. Crédito en 24 horas. Usted llega a la cooperativa Crédit Ya Bolívar y Ayyong recibe premios y su crédito. Asimismo, inversiones. Muy pronto, nuevo edificio en el mismo sector de La Merced. Estamos en Río Bamba, cerca de la Condamine. En Quito, en la parte sur, en Ibarra y muy pronto en otras ciudades del país. Crédit Ya, su cooperativa de ahorro y crédito. Oiga, también queremos invitarles a los amigos que nos están observando en la transmisión, que nos ayudan a compartir, ¿no? Que nos ayudan a compartir la página para así llegar a mucha gente, a mucha gente. Así que permítame saludar también a la gente de La Tacunga, que tenemos bastante acogida en La Tacunga. Recuerdos de Embrazales, Buena Aventura, Estilipulo, Zumbanica. Y, ¿por qué no? A la gente, a los amigos de acá, de San Miguelito. A la gente que está en la parte de afuera, pues saludos. La Baby Mari, como siempre, brindándoles la mejor música para nuestro querido pueblo, Miguelito. Bueno, sí, la directora de la agrupación musical, la gerente general, María Díaz, va a dirigirse para agradecer a uno de los integrantes, que también es un pilar fundamental en la vocalización. Doña María, bienvenida. Muy buenas tardes con todos quienes se encuentran aquí, todos quienes han colaborado, nos han puesto un granito de arena. Un Dios le pague, licenciado Raúl Bonifaz. Muchísimas gracias por grabar estos temas, que ha sido netamente inédito de nuestra banda, la Niña María, banda Orquesta Niña María, para nuestra patrona. Dos temas muy bellos. Muchísimas gracias, licenciado. Y espero que ella mismo le pague con muchos años de vida a usted, licenciado Raúlito. Muchísimas gracias. Gracias, Doña María, siempre será un gusto. En la tercera, las notas de Píllaro. Hemos estado conformando parte de muchos conjuntos. Y pues orgulloso me siento, como dice la canción, ¿no? Qué gran orgullo tenemos ser de la Niña María. Dios le pague, siempre se da un Dios le pague por la oportunidad que brindan y por estar reuniendo los talentos, Doña María, a usted muchos años, muchos éxitos. A Nelson Junior, que está pues al frente, en la dirección a sus hijitos, que son un émbolo. Para mí es un gusto, siempre será un gusto. Estamos para servir la sociedad, ¿ok? Así es que, ¡viva la Niña María! Gracias, María. Bueno, aquellas personas que están comunicándose, ya van a ganar sus premios por enviar su live directamente aquel día. Hoy vamos a regalar también algunos premios que hemos traído. Queremos agradecer a Don Wilson Gómez. Muchas gracias, su apoyo. 360 Estudio, los ídolos de Ambato, ¿por qué no? Esa agrupación musical, con su propia amplificación, llega a todas las partes del país. Gracias a Ítalo Cabezas, a todos los amigos que están con nosotros. Vamos a aplaudirles desde casa, porque continuamos allá a lo lejos. Cristina Santamaría nos está observando. Un saludo desde San Miguelito de Píllaro. Bueno, Mis Sentimientos. Es una canción maravillosa que suena al estilo de la banda orquesta, Niña María. Gato. Bueno, vamos a seguir entonces con música. Queremos saludar rápidamente a los amigos que nos miran a través de las redes sociales. A Galito Gustavo Criollo Tamay. Gracias a los amigos de La Libertad Banda, dice. Gracias a Martita Jami, a Vladi Vallejo, a Guadalupe Santa María, a Chico Chico. Bueno, a todos los amigos que están atrás de las redes. Nelson, cuando usted quiera. Vamos con más alegría en esta tarde bonita, de música, de sabor. La poderosa banda orquesta, Niña María, dice. Así. Niña María. Y esta cumbia romántica. Sabores quesitos lo que hay. ¡Voy! Ahora más que nunca, en la cosita junto a mí, no abandones mi amor, que me he dado a ti, no puedo creer. Ahora más que nunca, en la cosita junto a mí, no abandones mi amor, que me he dado a ti, no puedo creer. Para ti, en la cosita junto a mí, no puedo creer. Mi sentimiento llevándose, mi sentimiento. ¡Olé! ¡Tamores, tamores! ¡Suenan los cueros, silvaneros! ¡Cuero, cuero! ¡Curri, rico, rico! ¡Curru, baila! ¡Licenciado Rodríza Kinga, un abrazo! ¡Maya Nancy Rovallo nos lo está mirando, qué chévere! ¡Curruya! ¡Curruya! ¡Suavecita! Ahora más que nunca, en la cosita junto a mí, no abandones mi amor, que me he dado a ti, no puedo creer. ¡Necesito tu calor! Ahora más que nunca, en la cosita junto a ti, en la cosita junto a mí, no abandones mi amor, que me he dado a ti, no puedo creer, necesito tu calor. ¡Olé! 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 Vaya gato Ven pegate al ritmo Y sigue la cumbia con buen sabor Con la poderosa del Ecuador Niña María Oye que chévere Y esto es para todos los enamorados Arriba las palmas Románticamente Arriba, 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 arriba No podemos despejar que ahora es diferente El mismo mismo cuando es que está en mi mente No se suena el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volvemos a hacer La más lógica del mundo no se ha dividido Ni el punto da encierto no se preocupa Una vez nos dejamos de prepararse Deshicimos las maletas A mi me viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor Solo tú Y nadie más que tú, amor Claro, amor Seguro que sí Claro que sí Y que viene el amor Pero qué rico Sabor y alegría La de mi madre No debemos de pensar que ahora es diferente Mi momento Mi momento es como el que se da en mi mente No se suena el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volvemos a hacer La más lógica del mundo no se ha dividido Ni el punto da encierto no se ha preocupado Una vez nos dejamos de prepararse Deshicimos las maletas Antes de aprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Algo que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das las fuerzas que se necesitan para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor Los enamorados arriba de las manos La gente de San Miguelito, qué lindo En casita Raulito Cumbia, 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 cumbia Cumbia y de la buena Para que baile la gente de Creny Anto operativo Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando, seguimos gozando Queremos que suenen las palmas Queremos que suenen las palmas La gente que está acá en el estudio Y los amigos de casita Bailamos, levantamos las palmitas Y la palma como suena Cha, cha 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 ¿Quién es la música de la buena? Que siga la cumbia con más sabor Con la poderosa del ecuador Niña María Ya lo sabía Cumbia Y se acabó todo Todo Se acabó todo para mí Que no tuve suerte en el amor Mi corazón llora de dolor Agoniza y está a punto de morir Yo ya fui Que no tuve suerte en el amor Que no tuve suerte en el amor Que se acabó todo Ahí te quedas Ahí te quedas Vete con esa poquita cosa Que ahora te acabas de conseguir ¿Quién que sufres, gato? Yo no sufro Ella es la que sufre Porque amores como yo Y volviendo a nacer Hay muchos Muchos Jules Allá Miguelito Queda bailar a la dura de Creía, vea Y seguimos Que nos sigan enviando los mensajes Que se van los premios Se van los premios Y a la gente que nos está mirando también Tenemos regalos, ¿ok? Va a estar Nelson Díaz Cuando usted quiera Que siga la cumbia con más sabor Con la poderosa del ecuador Niña María Cumbia Muévalo, muévalo Y nos vamos a vueltas, qué lindo Se acabó todo para mí Porque no tuve suerte en el amor Llora de dolor Hasta ahí está a punto de morir Yo fui Quien era quien Nunca fui Correspondida Y ahora fui La malquerida Se acabó, se acabó Se acabó todo para mí Se acabó, se acabó No tuve suerte en el amor No tuve suerte en el amor Se acabó todo para mí Se acabó, se acabó No tuve suerte en el amor Oye, segunda, segunda Vamos Bueno, momento de cambiar el ritmo un poquito Momento de bailar Podernos de sacudir A mover lo que Dios nos ha dado Vamos a zapatear Qué momento De bailar más rapidito Vamos a picar Y apretar un poquito Venga, apretadito La gente que está afuera, qué lindo Los amigos que están en la parte de acá adentro Qué chévere Lo bailamos bien bonito A los amigos que nos miran a través del internet Un abrazo grande De la poderosa Humildemente, niña María Desde San Miguelito Para todo el mundo Sí, sí Sí, sí Niña María Y a bailar Otro exitazo más Y con nosotros vamos a pasar de cocina ¡Báinelo sabroso! ¡Báinelo sabroso! ¡Báinelo sabroso! ¡Báinelo sabroso! Un abrazo de cal Otra zona de arena Pero como tú no hay, mujercita bella Pero como tú no hay, mujercita bella Sufro si tú sufres, río si tú ríes Tanto para ti mujer, mi fiel compañera Tanto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Aplazado el tiempo y me siento contento Te sigues queriendo Ay, mujercita bella Ay, mujercita bella Para ti mujercita bella Porque te quiero Oye, te grita Siga, siga, siga bailando Así Para ti, mi amor Con mucho cariño Donde quiera que estés y con quien estés ¿En qué posición estés? Una sol de cal, otra sol de arena Pero como tú no hay, mujercita bella Pero como tú no hay, mujercita bella Sufro si tú sufres, río si tú ríes Tanto para ti mujer, mi fiel compañera Tanto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Aplazado el tiempo y me siento contento Te sigues queriendo Ay, mujercita bella Ay, mujercita bella Deja las manos arriba que suene Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito Bueno, otra canción que queremos saludar Y queremos dedicarles A nuestros grandes amigos Allá en el oriente ecuatoriano En Macas Cariño grande Para ustedes Gente bonita En la Tacunga, en Riobamba, en Pato En Cuenca Allá en Tarki Qué recuerdos de Tarki, caramba Venga maestro Mujer ingrata Sin corazón Y así engañado Sin tenerme compasión Mujer ingrata Sin corazón Y así engañado Sin tenerme compasión Yo te quería Y me fuiste infiel Pero no te olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Yo te quería Y me fuiste infiel Pero no te olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Tú me decías Que me querías Lo cual tu mía Solamente Hasta que un día Me convencí Que me engañabas Sobre de mí Tú me decías Que me querías Lo cual tu mía Solamente Y hasta que un día Me convencí Que me engañabas Pobre de mí Tú cantarás Yo lloraré Pero no te olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Tú cantarás Yo lloraré Pero no te olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Por falsa Por mala Y traicionera Ahí te queda Mujer Y me la pagarás Muy claro Seguro Mujer ingrata Sin corazón Me has engañado Sin tenerme Compasión Mujer ingrata Sin corazón Me has engañado Sin tenerme Compasión Yo te quería Me fuiste infiel Pero nunca olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Yo te quería Me fuiste infiel Pero nunca olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Tú me decías Que me querías Yo confundí Solidamente Hasta que un día Me convencí Que me ganabas Pobre de mí Tú me decías Que me querías Yo confundí Solidamente Hasta que un día Me convencí Que me engañabas Pobre de mí Tú cantarás Yo lloraré Pero nunca olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Tú cantarás Yo lloraré Pero nunca olvides Que me la pagarás Ingrata mujer Perdida y fiel Y si quieres marcharte Vete Ahí está la puerta Vete Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¡Dónde lo viste! ¡Sí! 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 ¡Girá María! Y hay un nuevo amor Vete Bye, bye Si quieres marcharte Vete 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 Donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me quedan dos más Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me quedan Dos, tres más Diez y bien frescas Pero tus caricias Pero tus caricias Fueron muy falsas Mujer Cuando me abrazabas Cuando me besabas Dijendo que tú me amabas Lindo fue quererte Lindo fue amarte No lo niego No lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante Amantes o amigos Tú eres cine, mujer ¡Vamos! Amigos no pasa Pero que sí Amigos Amigos con derechos Puede ser, puede Puede que sí, puede que no Pero sí podrá, gatito Dele Todavía Bueno, vamos a seguir bailando Esta tarde Vamos a seguir gozando Pasando la super chévere En casita Disfrutando de esta serenata De esta pequeña serenata Nuestra Madre Santísima Nuestra Virgen María Madrecita Santa Gracias por darnos Tantos y bellos momentos La vida y la salud Que es lo más importante Y queremos enviarles un mensaje De aliento De fuerza Vamos a tener fe En Dios y en nuestra Virgen Santísima Que pronto saldremos de esta Mientras tanto La baby Mary sigue Con la mejor música Para ustedes Querido público Sí, sí Sí, sí ¡Virás María! ¡Vámonos! ¡Y hoy viene mi amor! ¡Ven! ¡Orqueza! 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 Me he engañado muchas veces ¡Olvídate! ¡Ya no incitas más, por favor! ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad! ¡Espera! ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad! ¡Tremendo! ¡Qué fatalidad! ¡Otro más! ¡Olvídame, corazón! ¡Ya no incitas más! ¡Ya no te quiero! ¡Olvídame! ¡Olvídame! ¡Ya no quiero hacerte daño! ¡No quiero verte llorando! ¡En mi hogar el día me espera! ¡Por favor, olídame! ¡Oye, carrito, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sabronzo! ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad! ¡Qué castigo cruel tenerte que dejar! ¡Qué fatalidad! ¡Qué bien! ¡Oye, carrito! ¡Oye, carrito! ¡Ahí no más! ¡Qué maldita! ¡Ainoma! ¡Y que viva nuestra Santísima Virgen María! ¡Qué viva! Y que repartan también la directora Miguelito, ¿dónde anda? ¿Dónde estará? ¿Y con quién estará? ¿Y en qué posición estará Miguelito? Bueno, estamos en la mejor posición La posición del triunfo, del éxito Que tiene Kredi y A Siempre adelante con ustedes En este instante vamos a invitar A la señora directora de la agrupación musical Doña María Díaz Que va a recibir Ella el presente Que ha enviado la gerente general de Kredi y A, la ingeniera Cristina Santa María A través de nuestra compañera Alexandra Gómez Bienvenida Alexandra, buenas tardes Un gusto, reciba señora directora Este presente de Kredi y A Muy buenas tardes Público de San Miguelito Es un gusto Que la cooperativa Kredi y A Este presente y celebrando A la Virgencita María Y cómo no entregarle un pequeño presente A la dueña de tremenda orquesta Niña María Mucho gusto Y reciba este presente A parte de la cooperativa Kredi y A Y muchos éxitos Y felicitaciones Muy bien El recuerdo de Kredi y A En este instante Y vamos a llamar también A Don Nelson Venga por acá Nelson Tixe Es el hombre que maneja la batuta La parte artística De la banda Niña María Y ya tenemos también Alexandra Aquí el otro presente Para el director musical Tenga la gentileza De recibir esta tarde Este presente Y queremos Y queremos De inmediato Llamar A una persona Que también está identificada Con la actividad administrativa Muy bien Esas fotos de recuerdo Muchas gracias A Nelson Bienvenido Don Robinson Aguirre El presidente La autoridad de la parroquia Está con nosotros La autoridad El presidente Delgad parroquial Robinson Aguirre A nombre de la ingeniera Cristina Santa María Querente general De Kredi Y ya recibe De parte de Alexandra Gómez Una de las ejecutivas De la administración Este presente Bienvenida una vez más Alexandra Y Don Robinson Va a agradecer Este gesto también Y este espectáculo Primeramente Muy buenas tardes A los integrantes De la banda Orquesta Niña María Doña Mari A mi querido amigo Nelson Pues Gracias por En esta tarde Brindar este homenaje A nuestra patrona La niña María De Jerusalén Como no también Saludar A la cooperativa Credi Ya Saludar A todas las personas A todos los Sanmiguelitenses Que nos escuchan En la parte exterior Lamentablemente Por esto de la pandemia No se pudo realizar Las fiestas Como hemos acostumbrado Año tras año Pero sin embargo Pido que las fiestas Las realicemos En cada uno De nuestros corazones De nuestros hogares De todos los Sanmiguelitenses Y que la niña María De Jerusalén Mismo cubra Con su manto precioso A todos y cada uno De ustedes Y no permita Que esto del COVID Caiga sobre nuestros hogares Un agradecimiento Una vez más A ustedes Señores integrantes De la banda Niña María Que orgullosamente Es sanmiguelitense Y que viva Y que viva la niña María Aquí con profunda Fe católica Estamos en honor A la Virgen Niña María En esta transmisión En directo Que llega a todas Las latitudes De América Y del mundo Invitamos A los otros miembros Del GAT parroquial Por favor Vengan todos ustedes Vamos a entregarle De parte de Queridilla Es una cooperativa Que ya tiene nueve años En Ambato Varios años En Río Bamba En Quito Estaremos el 19 El primer aniversario De Queridilla En el sur de Quito En Ibarra También está Queridilla En Río Bamba Estamos en la condamine En ese sector comercial Aquí está una de las compañeras De la parte administrativa Y a los vocales ¿Alguien más De los vocales del GAT? Bueno Vamos a entregarles A ellos oportunamente Como también Hemos traído presentes Que en la parte posterior Estaremos entregando A cada uno De los miembros De la agrupación musical Para todos los integrantes Tenemos recuerdos De Queridilla Les invitamos al ahorro Queridilla Eficiencia Agilidad Financiera Bolívar Y Aiyon Ahí estamos ubicados Muy pronto Nuevo edificio Al frente Un edificio De cinco pisos Donde se va a estrenar Oportunamente Inicia la remodelación Y el 19 de septiembre Estaremos el primer aniversario De Queridilla En la ciudad de Quito En la parte sur Allí un gran evento Que también se está programando Vamos a continuar Porque la gente Linda y maravillosa De América De Ecuador Y del mundo Está apreciando Esta transmisión En directo Que originamos Desde el lugar De los grandes eventos Aquí en San Miguelito De Píllaro Este salón de actos Delidad parroquial Que el presidente Y los miembros Nos han permitido Ofrecerles a ustedes Gracias a la Policía Nacional También por ese apoyo A las personas Que han llegado A la feria Hoy y mañana A la feria Venga adquiera Los productos A precios bajos Credit ya Su cooperativa Y aquí está El cuaderno De apuntes Para que los amigos De la agrupación musical Registren Todas las presentaciones Y las giras internacionales Gracias a Cristina Santa María La ingeniera Del gran dinamismo La gerente general Que nos está observando En este momento Y a todos los compañeros Ejecutivos Vamos avanzando Con música Con alegría Gracias A Wilson Gómez Ese gran ingeniero De Data Fever También Tenemos a 360 Estudio Los Títulos Amato Muy bien Ítalo Con su señor padre Al barrio San Isidro De gratitud A Rocío Tacinchana Muchas gracias Por esas lindas mascarillas A las familias A los devotos A todos ustedes Que al hecho posible Este encuentro musical La banda orquesta Niña María Prestigio internacional Con varios años En el arte Seguimos Con más música Suene maestro Director Porque ustedes Siempre le ponen Esa cadencia rítmica Con este grupo De baile maravilloso Que tenemos El día de hoy Que nos acompaña Liliana Erika La presencia Danita Mariela Guadalupe Y Janet Seguimos Con ustedes Señoras y señores Banda orquesta Internacional Diña María Suene la música Muchas gracias Mi estimado Bueno Momento de presentarles Algo nuestro Algo que lo hicimos Con mucho cariño Para la gente bonita La gente que le gusta La buena música De la Baby Mary Orquesta Para ustedes Algo no necesito Que suene y dice Así maestro Póngale sabor Dicen que el tiempo Ayuda a curar Las penas Dicen que las heridas Se cicatrizan Ay amor Ay amor Y porque tú lo pediste Aquí estamos nuevamente Dicen que el tiempo Ayuda a curar Las penas Dicen que las heridas Se cicatrizan Ay amor Ay amor Ayúdame a borrar Estas heridas Dicen que el tiempo Ayuda a curar Las penas Dicen que las heridas Se cicatrizan Ay amor Ay amor Ayúdame a borrar Estas heridas Ay amor Ay amor Arráncame la magia De tus besos Y en esta noche oscura De tristeza y de dolor Guardo tus recuerdos Dicen que el tiempo Ayuda a curar Las penas Dicen que las heridas Se cicatrizan Ay amor Ay amor Ayúdame a borrar Estas heridas Esta noche oscura Llegó el recuerdo Quiero olvidar Quiero olvidarlo todo Pero no puedo Ay amor Ay amor Ayúdame a borrar Estas heridas Ay amor Ay amor Arráncame la magia De tus besos De tus besos Amor Amor Donde quiera que estés Ay amor Ay amor Ayúdame a borrar Estas heridas Ay amor Ay amor Arráncame a borrar Arráncame la magia De tus besos Ayúdame a borrar Ayúdame a borrar Ayúdame a borrar Ahúdame a borrar Y seguimos 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 Y donde está mi gente Arriba 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 Las palmitas Arriba 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 Las palmitas Arriba Arriba Las palmitas La personita más alegre Es que está bailando En la parte de afuera El grupito más chévere Bienvenidos a San Miguelito Que siga la cumbia Con más sabor Con la polerosa Del ecuador Niña María Azul y sencillito Con Niña María Y donde están los despechados Arriba 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 Y hoy Sentado en una mesa Con los mismos amigos de la Baby Mari Que lo quieren a todos Y con Anita y Doña Mari Vamos a chupar Vamos a beber Como, 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 como Nuevamente los pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada Y a una mesa los mismos amigos Hay que tomar Para poder Que siga sufriendo Que nada vale que sigan llorando Cuando lo echo Y que he ¿Verdad esta Todo lo que se hagan Pus Dos maras Dos pierdas Caracas Hoy tomo para olvidarlo Saluda amigos Por favor ¡Más fuerte! Dos maras, dos de los maras Hoy tomo para olvidarlo Saluda amigos, por favor Anita, ya no llores Ya no sufras más Se fue Tenejo, ahora llora ¡Y ahora! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Oye, qué rico Cumbiecita y de la buena ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cantamos! Nuevamente los pasos me conducen A de la cocina donde la vida no vale nada Lanzame a los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarlo ¡Rico, rico, rico, rico! De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando Hoy día la hermana me dice Mía, mía Que en esa vida Todo lo que se hace ¡Oy, sí! Dos maras, dos de los maras Hoy tomo para olvidarlo Saluda amigos, por favor ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Dos maras, dos de los maras Hoy tomo para olvidarlo Saluda amigos, por favor ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Mambo sabroso! ¡Suavecito, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Llora, sufre! ¡Supre, chola y grata! La gente que está casita Queremos seguirles brindando Y acompañándoles con la mejor música La mejor barra La Baby Mario Orquesta cantándote La gente de Crédilla Levantamos la mano a Crédilla Como siempre premiando a su público A su gente A su pueblo Anita, dígalo ¡Claro que sí! Esta tarde vamos a bailar Y a disfrutar Con la poderosa niña María Desde casita ¡Claro que sí! Y por eso, director ¡Siga! ¡Castiga a la cumbia Con más sabor! ¡Con la poderosa del Ecuador! ¡Niña María! ¡Ay! ¡Dos mí te olvidará! ¡Pero de lo que hicimos! ¡Después de los brindos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Otro recuerdo más! ¡Volumen nueve! ¡Novecito! ¡Para que sepa! ¡Y que estamos! Un dolor muy inmenso Llego dentro de mí Un dolor muy inmenso Llego dentro de mí Porque no tengo a nadie A quien amar Porque no tengo a nadie A quien contarle yo Desde mi soledad Desde mi soledad Desde mi tormenta Por eso yo tomo El licor maldito Para ver si puedo Para ver si puedo Olvidarme todo Por eso yo tomo El licor maldito Para ver si puedo Olvidarme de ti De tanto tomar Hace el nombre De mi que olvidarás Pero lo que hicimos ¡Después! ¡Después te lo explico! ¡Poderoso! ¡Viva María! ¡Para el mundo! ¡Oye mami! ¡Puise! Un dolor muy inmenso Llego dentro de mí Un dolor muy inmenso Llego dentro de mí Porque no tengo a nadie A quien amar Porque no tengo a nadie A quien contarle yo Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Por eso yo tomo el licor maldito para ver si puedo olvidarme de ti. Que pronto con la bendición de nuestra virgencita estaremos adelante en los mejores escenarios como siempre. ¡Venga maestro! ¡Una rola más! ¡Sí! 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 ¡Niña María! Porque tengo miedo, miedo de decirte lo que siento. Tengo miedo de nuevamente estar contigo. Tengo miedo, miedo de decirte lo que quiero con solito el corazón. Tengo miedo, miedo y miedo. ¿Por qué si me dices que no? No sé lo que voy a hacer. ¿Por qué si me dices que no? Yo no sé lo que voy a hacer. No te vayas corazón, no me dejes Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía y tu amor Está nisto en tus ojos, encontré el amor Oigo margen que no puedo confesar Es que tengo miedo, tengo miedo de decirle De decirle que lo quiero con todo el corazón Miedo porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer Ay amor, y esto es para ti mi amor Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía y tu amor Está nisto en tus ojos, encontré el amor Soy cobarde, yo no puedo confesar Es que tengo miedo, tengo miedo de decirle De decirle que lo quiero con todo el corazón Miedo porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Siga, 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 siga bailando Siga, siga, siga gozando Bueno, en esta parte llegamos Qué bonita Compartiendo junto a ustedes Brindándoles un poquito de música En estos tiempos muy difíciles que estamos pasando Pero con la música de la Baby Mari Vamos a meterle ganas Y vamos a salir de esta Venga maestro Para seguir bailando y gozando Fuera traicionero ¡Vente! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Liña María! ¡Un éxito más! ¡Y que está 20-20! ¡Vente conmigo! ¡Yo que dejé todo por ti! ¡Vente! ¡Vente, me adquieron mis amigas! ¡Jamás te estoró tu querer! ¡Vente, me volviste con promesas! ¡Balió mucho tu belleza! ¡Qué idiota de creerte! ¡Qué ilusa! ¡Qué tenerte! ¡Me envolviste con tus besos! ¡Me hiciadiste de tu cuerpo! ¡Y sepárate de mi vida! ¡Te creí! ¡Conicero! ¡Conicero! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡De aquí, de mí, si no puedo! ¡Y a dos vuelos más mentiras! ¡Te creí de conicero! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡Dígalo! ¡Fuera, fuera traicionero! ¡No quiero más mentiras! ¡No quiero que ir lejos de mi vida! ¡Traicionero! ¡Tú, traicionero! ¡Tú, traicionero! Por el azar Vete traicionera Y no vuelvas amor Porque jugaste conmigo Yo que dejé Todo por ti Te dejé Quiero mis amigas Tan mal De todo tu querer Me envolviste con promesas Bailo mucho tu belleza Que idiota de creerte Que ilusa Que tenerte Me envolviste con tus besos Me hiciadiza de tu cuerpo Y formarte de mi vida Que creí tan solo que me hice ¡Dímelo! Fuera, fuera, traicionero Anita, ¿por qué cantas con tanto dolor? ¿Es que acaso jugaron con tu corazón? ¿Te les dejaron destrozado el corazón? ¡Es que así me hacen sufrir, gato! ¡Yo! ¡Ja, ja! ¡Vete con el otro! Y me voy Bueno, vamos a seguir bailando esta tarde ¡Qué chévere! La manito arriba a todos Vamos a levantar las manos arriba ¡Qué chévere! ¡En casita! ¿Qué pasó la gente de Crenilla? ¿Qué pasó? ¡Se me duerme, Dios mío! Invitados a seguir participando Vamos a hacernos socios de Crenilla Yo ya estoy juntando para el chanchito, Anita Ya estoy juntando para el chanchito Con el chivo de hora ya tenemos ¿En serio? De de veras De veritas, de veritas O sea que ya tenemos kushki ahorita Ahora Imaní ¡Ay, ay, ay! Estoy haciéndome un préstamo también para hacer mi chocita Solo por eso voy a traer Para vivir juntitos los dos en la chocita Nuestro director Nelson Díaz Cuando se quiera, maestro Nelson Junior Como en los viejos tiempos Y me voy Para no ver tu mala cara ¡Vamos, ayú! En los Estados Unidos En España En Inglaterra, en México Ahí bailamos nuestra música ¡Oh! Corazón, cuando te vayas Corazón, cuando te alejes ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi dolor! ¡Ay, la vida para qué! Si contigo no la gozo Si contigo no la gozo ¡Ay, con quien la gozaré! Con dos segundos Al ser Si es que no es contigo Eso del otro Y con la otra Dígalo, Ítalo ¡El maestro! Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón ¡Ay, amor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Si quieres matarlo, pues Como tú vives en él Como tú vives en él Si lo matas, también mueres Sin llorar, mi bonito Sin llorar Haces la vida, se sufre Pero se aprende ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, vengan! Vamos a pateando con alegría Con gusto ¡Eso! Corazón, cuando me vayas Corazón, cuando me des ¡Ay, amor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, la vida para qué! Si contigo no la gozo Si contigo no la gozo ¡Ay, con quien la gozaré! Corazón, cuando te vayas ¡Ay, amor! Corazón, cuando te vaya Si quieres matarlo, pues Como tú vives en él Como tú vives en él Y lo matas a mi güeré Ahí nomás Y que viva nuestra virgencita niña María Que viva Bueno, qué chévere Gracias a Craig Díaz ¿Dónde fue Miguelito? Ese Miguelito Gracias Esa lluvia de aplausos Qué lindo Lo importante es el cariño Que nos brinda la gente Y bueno, como lo habíamos dicho Gracias también al respaldo de Ídolo Sonido de Ambato Qué chévere Qué chéverísimo Compartiendo la mejor musiquita Ok Queremos enviarlas también Ese mensaje de ánimo Un mensaje de fuerza, de aliento Tiempos duros, tiempos difíciles La verdad que nadie nos esperamos esto Pero bueno Son pruebas que papito Dios nos pone Para seguir nosotros luchando En casita, con la familia, con los amigos Y bueno Y a los que no les podemos ver Pues por A o B Razones, circunstancias Desde aquí les queremos enviar Un abrazo fuertísimo Desearles muchos ánimos y fe Pronto, pronto, pronto Pronto estaremos ya en los escenarios Por aquí habíamos conversado con Ídolo Se viene algo tremendo Te ven conocidos, no La máquina Una máquina En sonido Gracias a 360 Reiteramos pues A Juan Capasto Como siempre 10 Y a ustedes amigos Esperamos que hayan pasado bonito En casita Hayan disfrutado la música Junto a nosotros A doña Mari Gracias por haberme invitado Nelson Les veo más grandes Edison Más grande Todos los muchachos nuevos Arajitos Los muchachos Deben andar rompiendo corazones En cada escenario que van los muchachos ¿No? Sí Anita Ni hablar Ya usted ya Aroto cuántos corazones Acá la niña Igual Doña Mari tiene que tener Dios mío lindo Amarrados como me tenía a mí Cuando era más polluelo Eso Bueno Así que para ustedes Queremos finales Un poquito más de música Nos está cayendo la tarde Pero lo importante Es que hayan pasado bonito Algún rato Estaremos ya en los escenarios Y por supuesto Nos volveremos a ver Cuando ustedes Seguen Maestro Nelson Viene En la parte final Lo mejor de lo mejor Desde Píllaro Para todo el mundo La poderosa banda Orquesta La Niña María Hoy conocida como La Baby Mari Suena y dice Así Sí, sí Sí, sí Niña María Y este es un homenaje Sincero Para todo el Ecuador ¡Ojo! ¿Y cómo lo baila? Arriba, arriba, arriba Zapate bonito Cantineros Cervezas, por favor Así que eres padre De tu mamá Y para mi querido Que me da tu olvido Y para mi peta Paco, por favor Y para mi querido Que me da tu olvido ¡Y ya, María! Y para mi querido Que me da tu olvido Bailando, bailando Canta, canta, a risa Y con mi peta Marida Repelitando Cervezas, cervezas Quiero tomar su mesa Cervezas, cervezas Quiero tomar su mesa Porque ya vas a ver Canta, canta, a risa Porque me ha movido ¡Venga esa alegría! ¡Venga esa alegría! ¡Vaya, bonito! Porque ya vas a ver Canta, canta, a risa Porque ya vas a ver Porque me ha movido Para allá Lindo cederos Por el mundo Y por qué sufrir Y por qué llorar Lindo cederos Señor cantinero ¡Venga esa por favor! ¡Vaya! ¡Cabateando! ¡Cabateando! ¡Ajú! María Música ¡Ajú! Señor cantinero Dime más cerveza Señor cantinero Dime más cerveza Y nos vamos para Quito Y nos vamos para Marcos Quiero olvidar Y nos vamos para Marcos 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 No hay mujeres en el mundo Como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua Son todos los barrios tan queridos de mil naturas Y nos vamos para Marcos 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 Marcos Y nos vamos para Marcos Y nos vamos para Marcos 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 Y nos vamos para 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 Marcos Marcos Y nos vamos para 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 Marcos Vamos a Marcos Y el que no ha bailado La Diablada Pichareña Con la niña María No es Diablada Oye, ahí está la dura de credibilidad Soldado de Cristo Se viene la mejor banda Y como dice, y como dice el dicho Diablo sí la niña María, no hay diablo A ver la gente de credibilidad, levante la mano A la gente del sector en el estadio también vamos a bailar, a ver A los amigos que nos están mirando en Quito En la Tacunga, en Ampato Yo soy tu tonta Eso, que vaya la gente de credibilidad Y un grito varita A ver, un grito varita La gente de la Baby Mario, vaya Miguelito Y todos estamos gozando de la casita Qué bonito, qué rico Y así lo gozamos Con la poderosa del Ecuador Tu banda de orquesta, niña María Eso Así, así, vaya Miguelita Zanguña, vamos Es la alegría festiva Banda de orquesta, niña María con ustedes Muchas gracias Alcán Parroquial Estudio Los ídolos Zambato Busquiguasti Credit Jack con ustedes Nelson Dixec, qué excelente dirección María Díaz, siempre presente en el cuiro Que nos viamos Del primer a seis de enero Ya volveremos A bailar con la poderosa Banda, niña María La marca del éxito La marca que registra Eso Don Marito Don Mario Cabezas María Grande Y desde casita La manito arriba Arriba Eso Qué bueno, diablos Voy a ella, voy a ella Excelente, las diablitas Muy bien, gato Harás tantear, harás tantear Y si no Y bailamos, y bailamos Harás oler Harás cantar Harás cantar, gato Harás cantar Bailando así, huambrita querida San Miguelito, cómo baila Así Homedaje A la Virgen Niña María de Jerusalén De parte, con cariño Y con profunda fe Su banda, orquesta internacional Niña María Yo quiero un grito muy fuerte Y que viva la Niña María Que viva ¿Quién se acuerda de esta parte? Este año no estuvieron acá En Los Diablos, no No pudieron estar acá Estuvieron por Colombia Dejando bien en alto Al Ecuador Acá Píllaro La Niña María Pero el año que viene Si Dios quiere Estaremos con esta música Con esta canción ¡Toque la banda, maestro! ¡Un grito, Marillas! ¡Que viva la Niña María! ¡Que viva! ¿Y cómo lo baila? ¡Zapallando, zapallando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y dónde están los devotos? ¡Arriba, hermanito, devotos! Vea cómo baila el camarógrafo de 360 Vea Este ha sido un diablo Harán el favor de bailar Harán el favor de gozar Harán el favor, pero harán el favor La gente del sector en el estadio ¿Cómo baila? Se va Juan Capazco a bailar, vea Y se prendió la fiesta ¿Y cómo lo bailamos? ¡Eso! Y dándole la huelquita ¡Achá, casita! ¡Pero que hay rico! Y gente del barrio La San Isidro ¿Cómo baila? A ver, levante la mano, arriba ¡Arriba! ¡Eso! Zapate, yuca, chungo Yuca, chungo, carajo ¡Mi bandita! ¡Mi bandita! Niña María ¡Eso! Oiga Edison, que es el tropón ¡Vaya maestro! Que suenen los salsos Esos timales, esa batería, ese piano ¡Uy! La gente le creía Oiga Don Ítalo Vande a llevar lunita, vea ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer? Dará bonita la directora Doña María Díaz Con agua le gusta Anita, la huerfanita Oiga compadre ¿Y por qué no canta? ¿No ve que estoy animando? ¡Eso! La manita arriba de mi vientre ¡Qué bonito como lo bailamos! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Ay, ya casita! ¡Eso se baila! ¡Dándole la vueltita! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Levante la palma lo que está bailando Levante la palma hacia arriba ¡Qué lindo! ¡Zapalladito! 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 ¡Esa trompeta! ¡Cómo suena caramba! ¡Así! ¡Uy! 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 Y la de rojo ¡Muy bien! Y la de menos ¡Muy bien! ¡Y la chica de la niña de María! ¡Cómo lo baila! ¡Está para amanecerse! ¡Eso! ¡Ay! ¡A tragar mi vida quisiera! ¡Vea! ¡Vaya los hilos de un cuchillo! ¡Ánimo Ecuador! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a poner de fe en nuestra Madrecita Santísima la Virgen María! ¡Pronto estaremos de los escenarios! ¡Con la música nuestra! ¡La musicita del Ecuador! ¡Y así se goza con la niña María! ¡Eso! ¡Eres amigadito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Oiga cómo dijo que se llamaba la banda ¡La poderosa del Ecuador! ¡Manda Niña María! ¡Vea cómo baila la dura de 360! ¡Vea! ¡Baila eso! ¡Miguelito los anguñas! ¡Oiga Miguel! ¡Oiga! ¡Zapatee! ¡Saque polvo del piso! ¡Si es que está trabajando levántese un ratito y póngase a bailar! ¡A los amigos que están en la parte de afuera! ¡Bailen que ya nos vamos! ¡Ya se acaba la banda! ¡Eso! Palma, palma, palma ¡Que suene la palma! ¡En casita! ¡Cómo lo estamos pasando en casita! ¡Eso! ¡Bailen bonito! ¡La gente de María San Isidro cómo baila! ¡La gente del estadio! ¡Bailen que ya nos vamos! ¡Quiero verte sus lindos ojos! ¡Una lágrima por mí! ¡Banda, banda! ¡Otra vueltecita! ¡Dense la vuelta! ¡Eso! ¡Uy! 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 Para mi pillaro bonito ¡Pillaros querido! ¡Llena de gente luchadora! ¡Trabajadora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya seguro, doña Mari! ¡Dense la vuelta! ¡Y la familia Yuquia! ¿Dónde está? ¡Arriba! 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 ¡Y ese grito de los muchachos! ¡Eso! Para toda la directiva de varios amiguelitos Con cariño La gente cooperativa creía Chévere 10 Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Todo el mundo ¡Todo el mundo las palmas arriba! ¡Todo el mundo las palmas arriba! ¡Todo el mundo las palmas! ¡Palmas! 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 ¡Palmas arriba! ¡Ya no quiero recordarte más! ¡Cómo lo baila! ¡Ajú! ¡Rico! Y como lo goza, Anita ¡Hacen! ¡Beso! ¡Beso! Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Estoy cansada de sentir Desde hoy Voy a gozar La lucha vida Que tengo voy a bailar Nada gano con llorar Con gusto Voy a besar Unas copitas Para olvidarme de tu amor Y te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré Cholito ¡Eso te lo juro! ¡Zapatiendo! ¡Zapatiendo! ¡Levante la palma, qué lindo! ¡Levante, levante, levante, levante la palma! Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier otro en mi lugar Y te olvidaré Y te olvidaré Para siempre de tu amor Por tu amor Cholito Cholito Si no me querías Y no me querías Y no tú es tu amor Cuando yo pasé a barra Tú me prometiste Te di mi cariño Y me comprendiste Ahora tú me dices Que no me conoces Y no tú es Te pasó el antojo De haberme adorado Y me has olvidado Y no tú es tu amor Tú eres mentiroso Porque me engañaste Tú eres mentiroso Porque me engañaste Para qué fingiste adorarme Si no me querías Para qué fingiste adorarme Si no me querías Y no tú es tu amor ¡Aplaudo al carajo! Cuando yo pasé a barra Tú me prometiste Te di mi cariño Y me comprendiste Ahora tú me dices Que no me conoces Y grato tú eres Ya pasó el antojo De haberme adorado Y me has olvidado Y grato es tu amor ¡Hey! 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 ¡Poderosa! ¡Rica, rica! ¡Rica! ¡Sovecito, suavecito! ¡Sovecito! Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Todo el mundo Las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¡Arriba! Vamos a bailar La ultimita Por favor Eso ¡Y que viva la niña María! ¡Que viva! A ver a personitas Que están en la puerta Vamos a bailar Lo último ¡Así! Como dice Que no se goza Vea Yo gozo Mejor que el dueño ¡Ay, Avesía! ¿Dónde están las diablas? Esa diablita La guarita Eso ¡Venga, venga! ¡Que se prendió la fiesta! ¿Y cómo lo gozan con la niña María? ¡Así! ¡Eso! Como dice Que no se goza Si yo gozo Mejor que el dueño ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las solteras? Solteras digo No abandonadas ¡Carajo! ¡Que bonito que suenan los saxos! ¡Eso! 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 Disculparán nomás Niña María Desde Picharo, carajo Levante la mano El que se ha venido bañando esta tarde Los que están en casita Ahí en casita, vean Disfrutando la música Fiesta en casa Y esa trompeta, Nelson Los muchachos se la ven y maric Con un homenaje A nuestro pueblo, a nuestra tierra, al Ecuador Fuera de la patria Eso Salte bonito, salte Baila guambrista, baila Baila guambrista, baila Baila guambrista, baila ¡Hey! ¡Ahora sí! ¡Sácate! 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 ¡Que llegó papá! ¡Hey! Persona que no salta No le quiera a nuestra madre Santísima La Virgen María ¡Baile bonito, baila! Baila y goce Que ya nos vamos Darán los cuadernitos a todos Miguelito Verán a todos ¡Hey! ¡Eso! Dará un hito a Don Ítalo y a Doña María Para que apunten los chivos ¡Así! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Hey! Queremos agradecer A los amigos del barrio San Isidro ¿Dónde está? Barrio San Isidro Sector del Estadio Dios les pague Dios les pague Por habernos traído Ese rico que hoy A la directiva de San Miguelito A los devotos de la niña María Dios les pague ¡Eso! Yo quiero a la chica de poder Baile bonito, baile ¡Oh, sí! Y nuestra voz principal Es de Ata Chica en Séptimo Cómo mueven las cinturas John Bío ¡Márapidito, márapidito! ¡Hey! 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 ¡Hasta un montón de cinco! ¡Cainte un cerebro en el micrófotor! ¡Hey! ¡Que viva la niña María Caracol! ¡Ruico! ¡Para mi pícaro querido! ¡Viva la niña María Caracol! 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 ¡Solos hemos quedado! ¡Viva la niña María Caracol! 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 Gracias por ver el video